La mafia y la cosa nuestra. Bueno, está la pata. Nosotros vimos, por favor, póngale play a este famoso video que dio la vuelta a los 3 millones de visitas, una de las tantas versiones, por favor. Y atención, porque obviamente, ¿cuál fue la gran polémica? ¿Por qué el secretario encargado de romper las bolitas y mostrar a los países para ver en qué grupo quedaban hacía un extrañísimo gesto? Abajo, al que parecía que las cambiara, salía un papelito más estirado que el que debiera estar enrollado. Decían que se tocó sus bolitas. También, bueno, nos pasó por las collones, así, digámoslo. Exactamente, y finalmente con una mesa para que ni siquiera la cámara pudiera ver a qué se dedicaba con este truco de prestidigitación. Bueno, esto llegó a tanto que de partida Chile se venían más lejos, lo pusieron en el Grupo de la Muerte, uno de los dos. Bueno, o sea, con los que no nos tenía que tocar, nos tocó. Holanda, España y Australia. Bueno, lo recagaron, pero bueno, el caso es que Holanda, fíjate, honesto, digamos, y propio como son ellos, reclamaron, fíjate, ellos mismos, no solo Chile, ahora han dicho, no, es tan raro esta guapa. Fíjate que sus declaraciones dicen así, Holanda, a propósito del sorteo del Mundial Brasil 2014, exige a la FIFA explicar por qué Francia no quedó en bombo de Chile. España en tanto, dice, la FIFA despeja el camino de Brasil hacia el Mundial. Ya están reclamando. Y Estados Unidos también se cuadra en la lista. Procedimiento de la FIFA sin sorteo del Mundial beneficia a Francia, ya que ahora tiene menor chance de enfrentarse a Brasil o Argentina. ¡No! ¡Campión mundial! Ahora, puede ser, por ejemplo, Salfate, ustedes saben que los países que hacen los Mundiales... Todo, todo el lunes, ¿ah? El día de ayer recién a tu reclamo. Generalmente los países que hacen los Mundiales tienen que invertir mucho en estadios, infraestructuras y todo eso. Y todos estos países, Francia, Sudáfrica, Estados Unidos, han perdido plata con los Mundiales. Exacto. O sea, invierten, no sé, 30 mil millones de dólares y al final terminan perdiendo 15 mil. Quizás para compensarlo puede ser... Por supuesto, para compensar el negocio. Pero no debería ser. No, claro que no. Igual es meterle mano al concurso. Yo estoy haciendo abogado del diablo acá, preguntando. Es como si no nos dijera, pues estos jóvenes van ganando 10-0, voy a inventar unos penales acá para que no los caen. ¡No se mueven, nomás! Imagínate que el dueño de casa, ¿qué ha pasado? Pierda en la primera ronda, efectivamente, el Mundial, el descenso de la lucha del movimiento, desciende muy rápido. Pero es también como se hablaba del Mundial de la Argentina, que los jóvenes lo arreglaron para ganar. ¡Ay, ay, ay! No son más baratos la entrada al Mundial para el país que lo... Más caro que la mierda. Pero son más baratos que para el resto del público, ¿no? Sí, trae para regalar. No les convendría que otros lleguen a la final para que paguen la entrada completa más caras. Igual la gente va a ir. ¿Quién no va a ver a su país en la final? Sí, que parece porque no, porque parece que la plata depende de dónde va. Como esa plata se puede fiscalizar, queda repartido entre todos. Pero prefieren los papeles y la plata de ajo a la mesa que van, obviamente, a la mafia de la FIFA. Bueno, estábamos viendo unas imágenes cuando de repente dicen, Holanda, el país de Chile, ¡cagamos! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? San Paoli, sí señor, el mismísimo, se manifestó y dijo, son todos supuestos. Fue discreto el hombre, pero el hombre la tira al segundo. Lo más justo, sugiere él, sería que hubiese un bolillero, ¿cierto? Así como se hacen las lotos o las loterías en general. En blanco. Exacto, muy bien. Con todos los países juntos, ¿eh? Bueno, sería lo reggaeton justo, de hecho. Y que se repartieran la zona. Hay muchas cosas que, afinando la vista, dice San Paoli, pueden generar sospechas. Ni siquiera hay que afinarla tanto. Pero son muy difíciles de comprar y caros, están todos compradísimos. No, es que él también tiene peso. Pero lo dijo, obviamente, el día de hoy. Imagínate que lo diga él tiene peso. O sea, igual yo creo que va a traer sus coletazos también, porque igual le está dejando que no fue, que fue medio turbio. No está tirándolo tampoco con lo que está diciendo. Sí, pero la tira. No está tirándolo así como a media. Pero obvio, pero sí, es entender de que... Está por hacer querer echar encima los huevos. En los últimos tres mundiales, todo está vendido de cierta manera. O sea, hasta la final puede estar vendida. Ahora, últimamente, no se está vendiendo la final ni las semifinales, porque efectivamente... Se han hablado de finales de vendida. Por supuesto, y tanto fuera y dentro de la cancha. El partido en sí y la gradería también. Es una millonada de plata. Exacto. Y cuando hablan, oye, ¿por qué Francia? Que hay en otro grupo, algunos reclaman. Bueno, no es la primera paletía que le hacen a ellos. ¿Se acuerdan, por favor, del video? Cuando terminaron clasificando que estaban así, que iban a quedar fuera con la mano, mierda. Huevo, cuando quedaban 10 segundos, pues, agarra todo. Huevo, mira, mira. Así, acomódela, la acomoda. Porque iba a salir de lejos. Huevo, lo vio todo el mundo. Ahí dicen que el árbitro, obviamente, despedido. Sin embargo, obviamente, fue debidamente remunerado y compensado. Mira, huevo, no es que la mano descarga. Mira, mira, la agarró y se la acomodó. Mira, pero es parte del fútbol. También el piscinazo, el autofaul, la mano de Dios. Claro, pero ojo. Es parte de... Pero ojo, no, 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 no. No, 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 no. Tú estás confundiendo las pillerías que hagan los jugadores para ganar a que alguien de la alta esfera de la FIFA diga, puedes hacer esto porque necesitamos que tu país por la plata que ya nos pagó pueda hacer. Eso ya es coima, claramente. Bueno, atendión. Andrew Jennings es un periodista inglés que ha sido el que más se ha metido a tratar de investigar, sacar nombre. ¿Sigue vivo, Andrew? Hueón, apenas. El mismo ha dicho. Oye, no es broma. El bueno ha dicho, no sé, ¿cómo estoy vivo, mierda? Lo han tratado de cagar, hueón, de prestigiar. Y el hombre ha traído pruebas irrefutables. Es que ya ha hablado mucho, entonces ya... No voy a... Claro, es más peligroso muerto que vivo en estos momentos. Sin embargo, hay algunas muestras que las voy a tirar donde personas que tienen alta diligencia en la FIFA han nacido como en una conversación donde no sabían que lo estaban grabando, han confesado como... A ver, ¿cómo nos piteamos a este periodista que no está jugando mucho? Eso se ve más adelante. Pero Andrew Jennings, este periodista inglés que se metió al fondo de esta mierda, comenzó a decir con nombre y apellido cómo es la pirámide que constituye la mafia de la FIFA. Vamos a mirar. El negocio viene de la FIFA. Ahora, puedes tener sus propios propios de corrupción en Argentina. Todos tenemos propios de corrupción. Pero la FIFA, para mí, lo describo como una familia de crimen organizado. Hay Don Blatter, luego hay seis confederaciones, como las cinco familias de Nueva York, las familias de la mafia. Y luego, cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de grisar, lubricar la estructura. Así que lo que pasa es que los oficiales nacionales se llaman el mundo. Todo esto es parte que él coloca en un libro que se llama Foul, así como tarjeta roja, roja directa, o en la mafia dentro de la FIFA. Andrew Jennings se llama. Pero él dice literalmente que la organización es una mafia. No, no, bueno. No, pero él apunta y pesa la cinta hueva. Claro, compara con las cinco grandes familias mafiosas. Bueno, es que sabéis que con la cantidad de plata que mueven, yo creo que tienen más plata. Y más aún. Yo creo que están por el Gran Vaticano. Es que en Italia... Imagínate, además que tienen un negocio lícito. Más como el Vaticano. Claro, porque el negocio mismo es como la tapadera. Claro, porque finalmente todos pagan sus entradas, digamos, controlan. Y no solo controlan los grandes mundiales. Hay mundiales de playa, hay mundiales así como de salón. Y todo eso corre la cantidad de plata. Puede estar la cagada. ¿Y cómo se podría...? Yo tengo entendido que los futbolistas, los directores deportivos, todos están involucrados. Acá hay intereses personales por parte de todos. Déjame ver algunos que no, pero las grandes cabecillas... ¿Cómo se podría limpiar la FIFA? ¿Existe alguna manera? Porque yo creo que... Pero es como preguntar cómo se puede limpiar la mafia. Limpiamos el Vaticano. No, pero es que la mafia es un ilícito. Pero es lo mismo. O la política. Pero ¿sabes qué? Pero esos son ilícitos. Es distinto. Pero ¿sabes qué? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que no es posible. No es posible. No, porque tendrían que deshacer la FIFA. Muy bien, está montado ya. Pero atención. Nombres que salen, obviamente, de parte de Andrew Jennings. Habla, obviamente, a partir del presidente actual. Obviamente, vamos a la ficha ya que estamos viendo de él. El señor Joseph Blatter. Cargo a presidente de la FIFA del año 1998. Su mandato ha sido marcado con los rumores de irregularidades financieras y transacciones, obviamente, secretas, culminando en el año 2002 con las acusaciones directas de soborno. Sin embargo, esas cosas nunca llegan a puerto, nunca se puede escarbar lo suficiente, ellos no lo permiten. Nunca puede llegar a comprobarla. Y te encuentras con una cantidad de bloqueos por todo el lado donde todos se van cuidando. Claro. Y una cebolla que contiene otro secreto máximo, hacia dentro. Millones de capas. Bueno, y no podemos dejar de aprovechar que dijo Maradona, Dios, el Blatter, weón, así, toma, y sigan mamando, y weón, mira, para adentro. Esclavo será él, en todo caso, de nosotros. Porque él está ahí por nosotros. Blatter es esclavo de los jugadores de fútbol. Sí, sí. Sin él, sin él nosotros podemos seguir jugando al fútbol. Él, sin nosotros, no es nada. Absolutamente nada. Porque él, nunca pateó una pelota. No sabe lo que significa patear un córner. Ya no te digo un penal. Así que cuando habla, que tenga cuidado. Que tenga cuidado. ¡Ay, ay, ay! Lo dijo Maradona. A ver, una cosa, no sabe de fútbol, pero saber de chiquiñola y tan fugantismo, weón, el plato, el hombre parece que, según ellos, es un campeón. ¿Y se acuerdan como el anterior presidente, que también, ese güero era, no, no, yo, Abelante. Traficante, hermano, porque, porque, porque el día se pareciente de armas. Pero, weón, o sea, vendía cosas para que personas mataran a otra. Dígámoslo. O sea, eso es y ya está. Ok. Ricardo Texeira, el verdadero nombre del llamado Delfín Abelache, como decíamos, obviamente, su criado, su ahijado, en fin. ¿Quién es presidente de comisión de futsal? ¿Cómo le decía? Fútbol de salón, que obviamente corre plata, hay liguilla, hay jugadores, digamos, de gran envergadura. Fútbol de playa, también. Que uno dice, chuche, pero es que le sacan plata, a todos le sacan plata. Todos las aprietan, weón. Y poco, weón, más que la crista, es cualquier cantidad de millones. En el año 2012, la FIFA descubrió que tanto él como su suegro, porque no es por nada, pues bueno, una cosa que se hace, su suegro, pues weón, Joao Belán, que era el hombre que trabajaba vendiendo armas y después, presidente de la FIFA, recibieron un millonario soborno por derechos de los mundiales. ¿Qué significa esto? Que de repente decía, ya, pues weón, yo quiero el mundial, weón, la hogar. A la vida saudita. ¿De cuánto estamos hablando? Ya vamos a ir a ese tema que la gran pregunta que nos vamos a hacer en algún momento, ¿qué hace falta para que un país se lleve un mundial? Porque los weóns, algunos se lo están entregando de aquí al futuro, que ni le interesa el deporte, el fútbol en sí, weón, y tampoco tienen, digamos, la consistencia arquitectónica, weón, y geográfica para llevarlo a cabo. Ya, nos vamos a ir a eso, por supuesto, pero atención, que la BBC, en algún momento, en uno de esos exquisitos documentales, varios de ellos que se pueden encontrar, usted sabe dónde hay en este. Bueno, fíjense que se fue contra Ricardo Teixeira y comenzó a ver debajo del agua y pilló algunas cositas, por supuesto, el video de esta investigación, ahora. que se fue que tenía bribes, la policía demandó este sétilmento, así que tenía que admitir que tenía bribes, tenía que pagar el dinero de vuelta, y ok, el deal fue completa confidencialidad, sin nombre. ¡Ay, ay, ay! Finalmente lo que dicen es que cuando lo cachan, comienza a devolver plata. ¡Hueo! Hacía el pueblo brasileño porque hubo tantas cosas, lo tuvo que devolver porque lo cacharon. Pero el problema era como lo cacharon, lo devuelvan hasta que se me da cuenta, pero la devolvía plata, quedó más expuesto al huevo. Entonces decía, ¿por qué le está devolviendo plata? Es como si de repente llegó donde la FIFA y llegó con un turno de plata y se la pasa a un equipo nacional acá. Porque ahí está pagando, huevo. Porque se la está devolviendo para que lo cacharan. Y delatan los otros también. Pero por lo mismo no era peor devolverla que quedársela. Era peor, absolutamente. No, porque tuvo la condición de que no revelaran su nombre, entonces era lo mismo. Y esto, amigo mío, era que no. Directamente desde la Argentina, conocido como El Padrino. Grondona. Excelente. Grondona. Cargo, presidente de la AFA, vicepresidente, señor de la FIFA y presidente, ni más ni menos, de la Comisión de Finanzas. Acusado de administración fraudulenta y lavado de dinero. Y aquí viene lo genial. Porque le hicieron una cámara oculta. No. A Borondona. Si son hijos de un periodista. Sí, hueón, no. Pero qué, la nata. ¿Quién se atrevió? Atención. Ya lo ven. Se le mete, comienza obviamente a ganar su confianza. Un día, dos días, se van de copa y de repente se da la lengua. Le decía, ay, hueón, qué buen negocio. Todo esto, hueón. Argentino. Y estos periodistas honrados que nos quieren cagar. Y hueón agarra a Pablo y le dice, sí, hueón, por aquí corre más plata. Si no, ¿de dónde compré esto? Yo te invito. Y este periodista, colega tuyo, hueón, hay que emitírselo luego, hueón. Así, hablan. Mándan a matar personas, hueón. Y grabado. ¡Grabado, hueón! Mira, pongo de play. ¿Y a Casal le van a dar la señal? ¿A quién? ¿A Casal? ¿A Pago Casal? No, no. No, pero el Estado lo va a dar. El Estado está hablando porque me parece que el presidente Mujica habló con la señora Cristina. ¡Ah! Pero no saben qué grondona que tiene la mitad. La APA. Tiene una cláusula donde tienen que tener la conformidad para cualquier operatorio. ¡No se la voy a dar! Entonces yo sé lo que tengo que hacer. Yo no me puedo dejar seguir cogiendo por Fantino. ¡No! ¡Ah! Por favor. A Juan Cruz, que sé quién quiera. Pero si los puedo matar, los voy a matar. ¡Hueo! ¡Se los huevo a matar! Los mato para que no me sigan investigando, jodiendo la vida. Me quieren cortar la guita. Pero hueón, cara raja. Si se puede matar, los mando a matar, hueón. ¡Qué buena venta, Eva! ¿Y esta dónde salió? ¿A dónde mostraron? ¿En algún programa? ¿En algún programa? ¡Por supuesto! ¡Tiene! ¡Claro! ¿Cómo zafó de esa? No puedo entender. ¿Para qué vía? Porque dicen, no, son conversaciones. ¡Claro! Y el juez puede ser agitado. Habla con Cristina. Y el juez puede ser agitado. Y el juez puede ser agitado. Y el periodista es este. ¿Lo mató a alguien? ¿Está muerto o no? ¿Está vivo? Entonces no ha hecho nada. Son conversaciones en ámbito privado. También puede decir, no, che, matar es un decir. No, era aquello que era matar. Y ahí la dibujan. Y ahí la dibujan. Terminó confesando lo que todos ya sabían desde lo que son capaces. Porque Cristina quería el fútbol para un poder político. Exactamente. Porque hoy día la dibujan. Televisión, fútbol para todos. Exacto. Se lo quitó a TDC. Se lo quitó a TDC. Y ahí hay plata y hay conflictos más o menos. Y ahí está el problema con Grondona. Claro, aquí hay canales de reportes. Pero piensa que la Liga Europea, los que manejan, los grandes jugadores de la Liga Europea, si no me equivoco, la mayoría son argentinos. Claro. Qué raro. Sí o no? Muy bueno. Ahora, atención. Quiero que vean lo siguiente y quiero que me ayuden. Porque son los mejores. Se vienen dos mundiales más después del de Brasil, ¿cierto? Y ya están más o menos, digamos, entregados, ¿ok? Quiero que vean los países que han sido seleccionados. Y hay algunas preguntas que ya están contestadas. Grande, Rusia. Rusia 2018, Qatar 2022. ¿Pero en qué se basó la FIFA en elegir a Qatar y Rusia? ¿En su cultura futbolística? No. ¿En su nivel de selección? Menos. No. No. En su... Por ejemplo, el gran investigador. ¿Por qué? Para algunos, los que saben hacerla, puede ser una fuente de riqueza turística inimaginable. Basta ver que siendo un país muy cercano a Chile, lo que cuesta ir, obviamente, a ver el mundial para nosotros. Esos son los estadios que ofrecieron los hueones. Impresionante. Bueno, aquí lavan plata. Bueno, arquitectura, digamos. Bueno, aquí... Arabia Saudita es un país que en los últimos 10 años ha puesto su foco en el turismo y ha abandonado un poco el tema del crudo y el petróleo. Pero fíjate que uno de los temas que discutían los jugadores y todos que decían, bueno, los jugadores no pueden estar jugando con 43 grados de temperatura. 45 grados de temperatura. Entonces, los árabes dijeron, bueno, les ponemos aire acondicionado a los estadios. ¡Exacto! Hay acondicionado. ¡Ah, está frío! Espérame. Pero Salfa, ¿eso no es una razón válida para entregarle un FIFA? No. ¡Qué buena pregunta! Sí, porque le están ofreciendo poner el aire acondicionado y luego acomodamos y hacemos todo lo que quieran. Hiciste la pregunta del millón, amiga mía, porque la razón, como está en un lado, en su biblia, para elegir, porque digamos, hay países que pueden prometer el oro y el moro, pero hay otros que se lo merecen. Entonces, ¿cuál es el requisito? Según la propia FIFA, ¿cómo se elige al país anfitrión mundial una votación del comité ejecutivo de la FIFA? La votación se hace mediante un sistema de voto único transferible. Entucha, la web como lo pone de carbón. La FIFA designa un grupo de inspectores que visitan al país para determinar que cumplan con los requisitos. Oye, da lo mismo, entonces. Lo va a decir la FIFA y da lo mismo. Pero ¿sabes qué? ¿Bajo qué criterio? ¿Quién le pone más plata? Yo creo que hay un argumento que podría ser válido en este tipo de cosas. ¿Cuál? Que puede ser el fútbol, que es un deporte mundial, que une las culturas, bajo como ese paraguas, podrían decir, bueno, por eso lo llevamos a Sudáfrica, para unir la cultura, para terminar con el racismo, por eso lo estamos llevando a Arabia Saudita, para integrar a los países de Medio Oriente. Que puede tener, digamos, ese argumento de decir, es una herramienta para unir al mundo. Y por ahí la pueden sacar. Podría ser. ¿Sabes? ¿Le digo una cosa? Podría ser. Claro. Pero en el caso de Qatar, no. ¿Por qué? Porque salieron hablando, güey, y se les cayó el cassette también. A ver. A ver. A ver. Sin menos. Nunca entendí por qué se postuló. ¿Por qué Qatar postuló? Digamos. Porque tengo que tratar de hacerla por el lado honesto. Si realmente creyó que tiene una oportunidad, o piensa que se puede comprar a la FIFA, ¿cómo compraron? La copa del mundo. Pero, güeyona. Se la dejó. Se la tiró con nadie. Estas son las medidas esperadas por tratar de limpiarse. ¿Por qué? Si Qatar dejó el petróleo y invirtió en el turismo. Efectivamente, esto es un evento turístico, de cierta manera. Porque llegan muchas etnias de todos lados. Tienen, digamos, ese borde para jugar, digamos. Exacto. Y la FIFA poder sacarse los pillos con ese argumento. Claro. Y poder llevarlos a países, digamos, donde... Exacto. Pero claramente no es el caso. Yo creo que lo hicieron en Sudáfrica. O bueno, se juntaron entre todo y para repartírselas en lo que se viene a ese pobre continente. Y yo le hablé, obviamente, a Andrew Jennings, el hombre que escribió el libro FAU, la mafia dentro de la FIFA. Pues bien. Él también, como te decía, lo nombra. Así, full apellido. Apuntado con el dedo. Y de sus propias palabras, estas son las conclusiones respecto a las mafias, las tricuñuelas dentro de la FIFA. Atención, mira. Los policiales que trabajan ahí, Sí, en serio. Los policiales que trabajan ahí, son muy inteligentes. Ellos no se pagan a lotes, sino que se pagan a bonuses. Ahora, si cuando el Navidad viene, llaman a ver si te esperas, ¿qué le dar un buen bonus? Los policiales que trabajan un trabajo, y sus maelos que quere, por la promesa de un bonus. ¿Y de sus noticias? Sí, sí. Los policiales que trabajan. finalmente lo que está diciendo este tremendo hombre lúcido viejo como un iluminado dice que hay una mitad dentro de la FIFA que no es corrupta pero los bonos son tan sustanciosos que ellos se van a dormir con la conciencia tranquila haciendo que los demás dejen los cagazos pero con los grandes negocios que ellos hacen a la mala igual les va a llegar un bono por último decir yo no hice nada pero el bono igual pero el bono igual lo cambiaste por un ese es el bono pero la plata queda por debajo ese sí que es tonto bono que notable amigos míos porque ustedes quieren saber aquellos que saben hacerla con los mundiales de esta cantidad de plata estamos hablando imagínense de cuántos serán los bonos entonces los sponsors 900 millones de dólares es el sponsor oficial el que bloquea digamos el ser el distribuidor de comida oficial del mundial exactamente entrada casi otro millón de dólares y merchandising 2600 millones exactamente de esta apertura derechos televisivos 425 millones de dólares te basaste y negocios locales 620 millones vos suma eso o sea si entendemos que por mucho arreglo previo que hay en los estadios paquetes turísticos y otras cosas con las que podríamos llenar en esta lista claramente vemos que estos son cientos si no miles de millones de dólares se han señalado algo súper importante a partir de las entradas que se venden los estadios la entrada es el paquete turístico que se va a empezar a conectar con el hotel con el pasaje de avión etcétera etcétera y ahora habría que empezar a entender así como hay algunas cadenas de hoteles que son dueñas de los mismos personajes que trabajan en la fifa pero sin lugar a dudas obviamente por supuesto y hay muchos de esos negocios son partes buenas dentro aquí de viejo está todo conectado todo calza como es un amigo bueno mucha atención ahora la gran pregunta pero esto ya así como de chanfle te la tiro vamos a ir al mundial de brasil cierto y será el país más apropiado pero obvio si digamos que los niños son futboleros pero yo simplemente les digo que al momento de llegar tienen que tener cuidado con las siguientes cosas por ejemplo protesta y bueno van a estar a la orden del día no sólo para entrar a los estadios sino por los distintos problemas porque brasil también siendo un país muy rico no alcanza a la otra puta bueno favela hace seis meses atrás un millón de brasileros en las calles precisamente por el tema del mundial la injusticia que había las diferencias temas sociales no cumplidos se invierte en el mundial pero no se invierte en la gente exacto la infraestructura también pone el problema espero que mis amigos brasileños no se demoren poquito porque se terminan cayendo parte del estadio se cayó todo el sistema de luz con grúa para adentro igual no puede pasar supongo que ahora van a temar cualquiera lo dijo de brasil las precauciones previas para exacto usted ya lo dijo mariana esto no es nada porque son accidentes pero la favela es crimen organizado y van vienen como de los tsunamis humanos bajando por las montañas atacando a los turistas en la playa gran video excelente y obviamente aquí atacando las largas filas de personas y turistas no acostumbrados y ahí están los soldados de tropa elite cierto gran película y literalmente como un tsunami porque bajan bajan de la muralla o sea de la de los cerros y la van tocando no no y empiezan y empiezan los delincuentes a sacar todo y atención a violencia en los estadios viejo aquí sombrados pero allá te pasaste allá sacan las tunas al toque los toques y los hueones pelean bien son los campeones del UFC todos saben jiu jitsu capoeira no la cual la caga y las armas que tienen también exacto yo que tú no me agarraría como en un estadio en Brasil o sea no hay que ganarle a Brasil claro no todo es tan malo porque están las playas y están las bundas hueón las poposudas exquisito mira ahí están ahí donde nació el ratoncito cuanta parejada roja dormiendo en la arena copacabana ahora se muestra de una mina no me enojo hueona porque un pavimento hueona oye yo ahí oye el maestro he tenido jaleta de arca hueona yo en esa playa me tiré en ¿cómo se llama? en parapente por tu arriba mira oye son potones las brasileñas pero no es que sean potones que tienen un culo hecho a mano por dios por que no nací en Brasil para tener ese culo bueno yo estaría así culo brasileña play 4 culo brasileña no sabría oye tus compañeritas que son estupendos también si la chilena rica no pero bueno ya si pero no pasa nada y atención ojo que Raquel te saca es verdad y atención amigo mío porque esto salió a los últimos minutos Fernanda Lima presentadora ¿cierto? en la elección de que equipo iban a jugar con quien tiene su video prohibido echándole cremita al novio ella guapísima excesos muy pechegona muchos excesos también agarra otra bolita sin pelo bolitas chinas exacto y después pide Rusia también pero perdona el tipo que está al lado de la noche presentador exacto y él le dice eso exacto su paraguaya y todo lo demás bueno Fernanda Lima preciosa no haciendo nada malo están todos a su derecho y se graba ahí haciendo yo que sé una paja cubana no sé cosa de ella cosa de ella pero ahí estaba segunda parte y absolutamente terminado la tercera parte por favor